Como primera instancia, o sea, lo fundamental que es la marcha es demostrar lo que pensamos, que la educación es libertad y que el Estado tiene que garantizar esa educación y es fundamental que la educación sea pública para que tenga la accesibilidad para todos los estudiantes y eso es lo que vamos a tratar de representarlo y comunicarlo a través de esa marcha. ¿Van a estar participando como estudiantes? ¿Van a tomar la aposta tal vez de emitir un mensaje? Así es, o sea, el comunicado es universitario y nosotros como miembro y claustro universitario también, como estudiantes vamos a estar formando parte de la marcha. ¿Cómo viste hoy el debate, la discusión del Consejo Superior? Fueron muchas horas para llegar a este acuerdo. Sí, fueron muchas horas, desde eso sí. Y lo que yo veo fue que el qué ha estado todo claro y eso es lo que más me alegra. El qué en lo que voy es que todos estamos de acuerdo en defender la educación pública. Quizás hubo algunas otras opciones para hacer, para realizar, que una quizás puedan ser complementarias, que era, diferían en el cómo simplemente, pero todos estamos de acuerdo en el qué, en proteger la educación pública.